bienvenido a este vídeo el día de hoy presentamos redes redes es una aplicación diseñada para utilizar la elaboración de planos de un sistema de agua potable que mediante una serie de algoritmos y uniendo excel y autocad hacen posible todos estos resultados como los que se van a mostrar en tu pantalla primero el plano de redes de distribución para esto la aplicación dibuja la tubería por colores de acuerdo al diámetro y sus respectivas etiquetas las etiquetas están programadas para que se muestren en una posición adecuada en segundo lugar tenemos el plano de modelamiento hidráulico que al igual que el plano anterior tenemos la tubería por colores las etiquetas pero otro aspecto muy importante que tenemos que resaltar es la visualización de presiones las cuales están agrupadas en randos y por colores finalmente tenemos el plano accesorios aquí dibujamos la tubería y en ella insertamos los accesorios como son codos tees y reducciones de acuerdo a cada diámetro y de forma automática la cuantificación de esto se muestra en una hoja excel al final en los tres planos puedes generar su respectiva cuadrícula en segundos la generación de estos planos se realizan muy rápido y de la forma más sencilla no pierdas tiempo ya adquiere redes ahora y disfruta de todos estos beneficios visita nuestro blog y conoce mucho más de esta aplicación y